Antes de ser mamá, yo comía mi comida caliente. Mi ropa lucía planchada y limpia todo el día. Podía sostener largas y tranquilas conversaciones telefónicas. Antes de ser mamá, me dormía tarde, tan tarde como quería, y jamás me preocupaban las desveladas. Cepillaba y cuidaba mi pelo. Lucía uñas largas y hermosas. Mi casa estaba limpia y en orden. No tenía que brincar juguetes olvidados por todos lados. Antes de ser mamá, no me apuraba si alguna de mis plantas era venenosa, ni pensaba en lo peligroso de las escaleras o las esquinas de mis muebles. No dejaba mi tiempo en consultas mensuales con el médico, ni consideraba siquiera la palabra vacuna. Antes de ser mamá, no tenía que limpiar comida del piso ni lavar las huellas de pequeños deditos marcados en los vidrios. Dormía toda la noche y los fines de semana eran totalmente relajados. Antes de ser mamá, no me entristecían los gritos de los niños en la consulta médica. No tuve jamás que detener, con lágrimas en mis ojos, una piernita que sería inyectada. Antes de ser mamá, yo nunca sentí un nudo en la garganta al mirar a través de unos ojos llorosos y una carita sucia. No conocía la felicidad total con solo recibir una mirada. No pasaba horas mirando la inocencia dormir en una cuna. Antes de ser mamá, nunca sentí que mi corazón se rompiera en un millón de pedazos al no poder calmar el dolor de un niño. Nunca supe que algo tan pequeño podía afectar tanto mi mundo. Antes de ser mamá, yo no conocía el sentimiento que provoca tener mi corazón fuera de mi cuerpo. Yo no sabía qué tan especial me sentiría al alimentar a un bebé hambriento. Ni sabía de esa cercanía inmensa entre una madre y su hijo. Antes de ser mamá, no imaginaba tanta calidez, tanta dulzura, tanto amor. No imaginaba lo grande y lo maravilloso que sería. No imaginaba la satisfacción de ser mamá. No sabía que yo era capaz de sentir tanto. Y hoy, no imagino mi vida sin esa pequeña sonrisa pícara y traviesa, sin esa huella de chocolate en la pared, sin ese olor a pureza, sin escuchar de unos pequeños labios esa palabra breve e inmensa a la vez. Mamá. ¡Gracias!